¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentas este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, anuncios de combate a cuatro saltos en el peso ligero boxeo en la esquina azul. Originario del barrio Pueyrredón, en la capital de la provincia de Córdoba. Acredita un récord FAP sin triunfos, con una derrota y sin empates en su after. Registró en el pesaje oficial. Aquí está el terrible púgil de la docta mediterránea, Daniel Tercián. Y presento a su oponente en la esquina roja. Perteneciente al afamado barrio de Honjuan, en Gregorio de la Ferreira, en la Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Posee un récord FAP de una pelea ganada antes del límite, sin derrota, ni empates en su after. Registró en la pescola, 59 kilos, 850 gramos. 5, 9, 850. Aquí presento al promisorio joven matancero, Diego Gabriel Sánchez. Primer round. Señor Bogado, que se siente como en casa, el referí es hincha de River. Y les dice... Bueno, les recomiendo la aplicación de los golpes correctos, cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes, cumplan con el reglamento, se saludan a su rincón y esperan la campana. Suerte para los dos. Bordenave, junto al licenciado Alejandro Ardiles, en la esquina roja de Sánchez. Diego Sibori, con Mamondes, colaborando en el rincón azul de Daniel Tercián. Primer round. Categoría ligero. Comenzó. A darse. Cuatro rounds o menos. Bueno. Sánchez con su nombre de pila, bien clarito en el pantalón. Agrediendo de entrada, cruzando la izquierda. Tercián buscando el hígado, con la izquierda. Buen boleador. Buen cruzado. Bien. El matancero. Buen combate. Uno, dos, tres golpes de Tercián, sin profundidad. Sánchez arreció con todo, cruzando bien los golpes. Y que si pasan unos segundos más, Marcelo, ya habrá pasado aquel combate de debut, ¿no? Donde noqueó en el asalto inicial. A Rogelio Javier. Ese fue. Parejo. El boxeador vencido por Diego Sánchez. Ahí tocó bien de izquierda desde la media distancia. Y combinando tres golpes, cerró el cross de izquierda de manera brillante. Qué buena mano. El pujil de la Ferrere. Trata de sacar la izquierda en ya. Cruze. Cruze. Buen subazo. Cruze. Buscando los planos bajos con la derecha. Excelente. Un Tercián que perdió contra Walter Cáceres en su único pleito rentado. Hace muy poquitos días. El 7 de domingo combate. Este mes. Cambian golpes. Llegó mejor la izquierda goleada de Diego Sánchez. Que parece de los dos ser el más potente. Sí, el más sólido, ¿no? Cuando saca las manos y se decide atacar. Excelente. Hace daño. Pelea enmarcada en el peso ligero. Con un poco más de esfuerzo. Ambos podrían estar en supercrumas. Están cómodos en la división de los 61 y 35. Otro cruz en el cual sale ganancioso Diego Sánchez con la derecha y con la izquierda. Ante un Tercián que se comporta valientemente tratando de replicar. Buen round. Que ya tiene un magullón en el pómulo izquierdo. Excelente uppercut. Es que ha llegado Sánchez con facilidad. Tanto arriba como abajo. Gancho de izquierda. Saca bien la izquierda en cross. Gancho de derecha. Combina. Lo cual es importante. Aunque Tercián también tiene lo suyo. Y ahí se cruza el cordobés. Pero sale conmovido por la derecha de Sánchez. Tercián no se achica. Conecta también por el medio de la guardia de Sánchez. Pero mucho más potente el de pantalón blanco. Claro. Pierden los cruces por la potencia del púgil de la matanza. Muy bien. Se perfila. Conecta abajo y arriba. Primero por izquierda. Luego con derecha Diego Sánchez. Está pegando la nuca. Bogado lo reta al púgil local por un golpe en la nuca. Le digo local porque representa al River Play Boxing Team. Segundo round. Sigue arriesgando al golpe por golpe. Comenzó. Segunda vuelta. Diego Diego. Un buen tronco. Grita la gente en favor de Sánchez. Se quedó con el primer parcial. 19 años tiene el matancero que cruza otra vez la izquierda. De buena forma. Es muy preciso con esa izquierda. Aunque ahí Tercián dice presente con su derecha. Y habíamos dicho que también lo conecta por el centro de la guardia. Y esa derecha lo sorprendió. Pero no lo mueve Sánchez. Alto, alto, alto. Sin golpes. Muy bueno. Tiene sus armas. El Córdoba es 10 años mayor que el bonaerense. Derecha sorpresiva de Sánchez. Otro cambio de golpes en el que prevalece la izquierda del matancero. Otro zurdazo más en forma de cross. Y ahora la derecha en gancho. Qué buena mano. Bien dibujada por Diego Gabriel Sánchez. Tercián aplicando su combinación. Cross de derecha. Pero sin profundidad en el golpeo. Cross de izquierda. Aunque anuncie los golpes Sánchez entran. Otra vez bien abajo. Esta vez la izquierda lastimó a los planos bajos. Quiso repetirla Sánchez. Oportuno paso atrás. De Tercián. Zurda y derecha. Buen combo. Jujil de la provincia de Buenos Aires. Claro. Que está tratando de encontrarle la zona hepática. Ya lanzó tres golpes con alma y vida allí. Diego Sánchez aguantó Tercián. Que recibe la derecha cruzada. Y apela al amarre. Un tanto grotesco porque lo tomó de la cadera. Fíjense que bien maneja la izquierda. Buena guardia. Primero en cross. Ahora en gancho. Ahora en jab. Para abrir la combinación. Que cierra con otro cruzado de izquierda. Buen momento de Sánchez. Lucida maniobra. El hombre de la Ferrere. Gancho de izquierda. Lo vuelve a buscar el hígado. No llegó. Pero sí con ese combo de golpes al cuerpo. Tercián trata de mover las piernas. Domina. Desentubrecerse. Soltarse. Claro, domina. Pero le cuesta equiparar los golpes. Ahí entró bien con la izquierda. Otro zurdazo más de Diego Sánchez. Está viendo un buen combate. Lo mejor que está mostrando Tercián es la dureza. Ha resistido. Buen castigo de Sánchez. Tanto arriba como abajo. Recién otra vez. Llegó el zurdazo a la zona hepática. Es el cordobés que arriba con la izquierda. Pero recibe el zurdazo. A la cabeza que lo hace retrocedar. Alto, alto, alto. Palanca que no vale. Se para abogado. Se va a terminar el segundo. Tercer round. Nos metemos en la segunda mitad con Marcelo González. Comenzó. Viento en River Plate. Tardaron en salir en la esquina de Sánchez. Ahora sí hay acción. Tercer episodio. Arriba el de pantalón blanco. Arriba Diego Sánchez. Corroborando en el desarrollo de este combate. Su favoritismo en la previa. Buen combate. El pibe de 19 años que vuelve a conectar el cross de izquierda. Distribuye bien el castigo. El matancero. Aunque Tercián por momentos se planta. Cambia golpes y llega. Derecha arriba de Sánchez. Buen zurdazo al cuerpo. Y luego la combinación a la cabeza. A esta altura debemos decir que Tercián o no ha sentido los golpes o tiene poder de absorción. Porque ha recibido bastante castigo. Zurdazo al cuerpo de Sánchez. Parejo. Derecha abajo. Cross a la cabeza de Tercián. Anuncia mucho sus golpes. El cordobés. Ahí llega bien con la derecha. Suelto, suelto. Alto, alto. Vamos a ver. No baje, no baje. Cómo está físicamente. Cross de izquierda. Diego Sánchez que ha marcado el ritmo del combate. Excelente. Lo ha llevado. Genial. En las distancias y al ritmo que más le convenía. El boxeador le va a poner que ahí castiga bien. Arriba y abajo. Y luego otra vez maniobra que culmina con el cruzado de izquierda. Buenas combinaciones de Sánchez en este asalto. Ahí lo tocó. Atención que lo lastimó con la derecha abajo. Y luego con el cross a la cabeza. Otro derechazo al rostro. Parece que sobreviene el momento de quiebre. Pero Tercián muerde el bucal. Y sigue en pie. Se resiste a caer el cordobés. Y no solo eso. Apuesta a sus golpes. Que llegan en menor cantidad y calidad que los de Diego Sánchez. Buen round. Y por más que pierde los asaltos. Va y se planta con esa estrategia. Lo dejó venir Sánchez a Tercián. Le volvió a robar el centro de la escena. Gancho de derecha. Un cambio de golpe. Llegaron ambos. Y el de derecha al plexo de Sánchez. Con otra izquierda al cuerpo. Y el repiqueteo constante. Ahora sí. Lo está desbordando. Lo está abrumando Sánchez a Tercián. Medio minuto. Le queda la vuelta. Zurda arriba del invicto. Un buen round. Trata de contestar al cordobés. Con enjundia. Con valor. Pero superado Tercián. Sobre todo en este pasaje de la pelea. Buen cross de derecha de Sánchez. Trabajé. Excelente. Falto, falto, falto. Últimos segundos de la vuelta. Se para abogado. Le cambia el ángulo Sánchez. No pudo descargar la izquierda. Maneja el jab. Stop. Cuarto round. Banquito fuera. Comenzó. Arranca el cuarto y último asalto. Categoría ligero. Todavía no salió el rincón cordobés. Fíjense. Está lento Don Diego Sibori. Pero la pelea se estaba desarrollando cuando todavía no había abandonado el ring. Bien. Buen cambio de golpes. Llegó otra vez Sánchez. Más duro. Con la derecha y con la izquierda. Gancho al cuerpo de Sánchez. Tercián va a vender cara a su derrota. Se la juega con lo que tiene. Lo castiga otra vez Sánchez. Muy bueno. Llavea toca de derecha. Muy bueno. El cordobés Tercián. Lo está dejando hacer el de la Ferrer, el de 19 años, que conecta un cruzado de manual con la derecha. Tremendo la vuelta. Sé que ha absorbido Tercián. Muy bien lo de Sánchez en dos, cuatro asaltos. Padejó. Recordemos que en mayo Sánchez ganó por knockout uno. Qué buena mano. Este vuelta dos. Rogelio Javier en González Catán. Buena zurda abierta. Cross de derecha. Cross de izquierda. Otro cambio de golpes en el cual prevalece el matancero. Excelente. No se rinde el cordobés. Genial. Que saca sus golpes. Pero los mismos están laxos, sin penetración, sin poder. Y Sánchez trabaja tranquilo. Sin el ritmo de los primeros asaltos, pero castigando con efectividad. Lo vieron ustedes. Derecha arriba, izquierda al cuerpo. Otro zurdazo abajo de Sánchez. Pero no lo dobla hasta ahora el cordobés. Sueltos. Abrimos. Señores. Estamos en uno de los salones del más monumental. Buena guardia. Buena derecha de Sánchez. Retrocede un tanto conmovido Tercián. Le piden la definición al matancero. Bordenave Arliles en la esquina roja. Excelente uppercut. Bastante le falta a Raúl. Bien podría ocurrir cuanto menos un knockdown. Pero Tercián se resiste. Y sigue yendo para adelante. Parece tener adheridas las bautistas a la lona negra. Otro cambio de golpes en el cual llega Sánchez. Esta vez con la derecha. Levanta el uppercut. El matancero. Derecha cruzada de Sánchez. Izquierda al cuerpo. Y Tercián va. Tercián sigue. Vuelo. Ganado por Sánchez. Muy bien. Tiene un tanto enrojecido el labio inferior. Hay sangre. En el joven de 19 años. Cambio de golpe final. Buena combinación de Sánchez. Batalló el cordobés. Pero sigue tirando golpes. Y lo hizo hasta el final. Amigas y amigos de boxeo de primera. Terminaron. Completaron las cuatro vueltas pactadas. Diego Gabriel Sánchez. Daniel Tercián en categoría ligero. Y que está a cargo de Jorge Brizuela. Bien amigos de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate procedo a la lectura de las tarjetas. Hugo Franklin Binesman 40 a 36. El doctor Ángel Gorrelli 40 a 36. Héctor Miguel 40 a 36. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. De Gregorio de la Ferrer en la Matanza en la provincia de Buenos Aires. Diego Gabriel Sánchez. Dos de dos para Diego Sánchez. No fue no caos, pero sí contundente en el desarrollo y en los números finales. Unánime y amplia la victoria del invicto Matancero. Representante de River Plate. Diego Sánchez. Que mete 2-0 en su licencia retada.